... Germán Delfino ha quedado en el ojo de la tormenta. Las quejas se multiplican en Avellaneda después del flojo partido que tuvo el árbitro en el Libertadores de América. Tampoco es que tenemos ganas de matarlo ni nada. Son cosas que para mí se equivocó, se equivocó dos veces en dos penales que no cobra, se equivocó quizás en el penal que cobra para ellos que es dudoso. Aunque hoy en día escucho la tele y veo lo que dicen y todos votan a favor del árbitro y a favor del anuncio, era porque tiene que ser así, no sé, pero bueno, nosotros seguiremos, yo voy a seguir con mi postura y con lo que yo pienso, no me lo van a sacar. ¿Lo viste bien después del golpe? ¿Si sentís que estaba bien para seguir? No sé, ustedes lo vieron en la tele, si estaba bien o si estaba mal. Con el ojo como al segundo del que se paró tenía el ojo en compota, así que no sé si estaba como para seguir y él estaba empecinado en seguir, que está bárbaro, es su trabajo y yo si me estoy lesionado me empecino también en seguir, eso es bueno, es discutible, ¿no? ¿Te quedaste con mucha bronca? Sí, me quedé con bronca porque, como te digo, hubo dos penales, claro, después todos los demás, si cobró más full para nosotros o menos full son más para ellos, eso está todo discutible y el penal de ellos también. Pero que hubo dos penales claros, hubo, y eso no es discutible y eso te da bronca porque con dos penales definís un partido. Él dice que todavía no volvió a ver el partido, que lo iba a volver a ver. ¿Y la mano ve? Lo ve bien, capaz. ¿Puede decir por el golpe? Claro, capaz todavía no lo puede ver. Vio el segundo tiempo y lo vio todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!